3 FIB 4 Revisor 5 2 5 5 Se los tuve entrando Dame todo, dame todo, eh! Dame todo, eh! Dame el mantera, Rafa, tú! Muévete, mueve, dame el celular, Bey! Y la gorra, eh! Y la gorra, eh! Que lo queme, no vuelve Esto es un atraco No lo digas, no lo digas, ¿qué tú quieres? Baja eso, baja eso ¿Qué tú quieres? Lo que pasa es que no hay primer atraco ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Dame la cartera Sí, sí, sí Espérate ya, yo te doy el celular y te doy la cartera ¿Qué más tú quieres? Dime, espérate, aguántate Baja eso Me olvidó, no sé si date una apuñalada o date una galleta Entonces, lo que pasa es que tú vas a esperar ahí Y yo vengo ahora Pero no te muevas, tengo que averiguar Si es una galleta o es una apuñalada Amigo Mire, esto es un atraco Y nosotros estamos atracando con esta navaja Mire, esta navaja, mire como dice, Made in China Hace mucho tiempo El papá de mi bisabuelo le regaló esa navaja Porque él era un atracador activo Esto es un asunto de familia Nosotros lo hacemos de esta manera Para que usted no se sienta totalmente agredido Nosotros no nos descuiden, vamos a entrar en confianza La voy a cerrar para que usted vea Porque nosotros somos familia sana Nosotros somos ceibanos En 1967 Cuando Después de la guerra de abril Y todos esos asuntos Nosotros nos mudamos hacia el 6 Allá Teníamos una tierrita Una cosa Caímos en desgracia Y entonces... Pero vea acá Es un seminario Toma, vea acá Si te doy todo Tú te vas a callar Toma, vea, toma Yaltre Esto no tiene madre Llegó el papá Oye, estos son atracos Vea acá Otro traco más Ustedes están que no me tienen casado Ven, dame un cuchillo Dame celulares Dame la cartera Ustedes están que no me tienen casado Ven acá Párrate